Los dos quieren algo del buen Nacho, que es Lalo, ¿no? Eva quiere su camarón, su lana, y el Facundo quiere a su mujer. A su mujer, a esa Lupita. La Lupita está bien buena. ¿Cómo no? Acá. Y que no me la cruce a Eva Montaña, ¿eh? Porque si no... Eva Montaña. Pero así va a cruzar a Evita. Evita, por ahí me trata de tirar la onda, pero esta es inteligente. Esta ya no cae en esas artimañas. Ella lo puede envolver a él. Y además, el pancheri, la güera, Mayuri de Sousa. ¡Eso! ¡Hola! ¡Qué bárbaros! ¡Una miniola! ¡Una miniola! Tú no te pares con toda esa belleza. Oye, bienvenidos, queridos amigos. Ya va a arrancar esta gran novela de Nicándor. Cuéntanos, güera. Estamos muy contentos. Bueno, yo estoy feliz porque regresé con Nick. Hice dos proyectos muy importantes aquí en México. De hecho, Nick me trae a México de vuelta en Amores Verdaderos, en Hasta el Fin del Mundo. Y yo digo que Nick me hizo una emboscada, porque me llama una tarde justo con Cari Fager, la escritora. Y me dice, oye, tenemos un proyecto para ti, un personaje que queremos que hagas. Es una villana. Y yo dije, ya. Ella hizo a Kendra Ferretti. Entonces, ¿cómo le dices que no? Claro. Eso es una garantía. Y de verdad, leer, y todos los días leo y leo lo que va pasando con mi personaje. El personaje mío no aparece en los primeros capítulos, porque yo necesito que se gane la lotería para ver a quién voy a robar. Pero esta mujer es de armas tomar y esta mujer es calculadora. Es muy diferente a Julia, la de Salmada. Esta mujer es encantadora. Y además sabe que aparte cuenta con una... Con un chasis. Exacto, potente. Del Lamborghini, mi hermano. Pero lo más peligroso es que es súper inteligente. Entonces, ahí va a ver el público. Yo creo que van a terminar amándola, porque es tan cínica que es adorable. Para empezar, se llama Eva Montaña. Eva Montaña. Allá impone el nombre. ¡Montana! 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 ¡Sí, Montana! ¡Montana! Ella me montó la montaña. No, pues es que es una montañota. ¡Cómo no! ¡Mobre! ¿Verdad? ¿No? Oye, mi Horacio, dije... Oye, y Facundo, cuéntanos, es un súper futbolista, pero tiene mucha cola. ¡Que le pise, papá! ¡Sí te va, sí te va! ¡Sí te va, el personaje! Bueno, oíste, el Facu es así, el Facu es un futbolista que jugó en toda parte del mundo y ahora quiere triunfar en México. Su carrera está en la cresta de la ola, entonces, bueno, venimos acá a rescatar a los teporingones. ¡Ay, no! ¡El teporingón! ¡Ah, Chivo, no! ¡Me rompá la voz! ¡Me rompá la voz! Oye, pero aparte es chistoso porque primero llegan, ¿no? Como actores y dicen, por favor, acento neutro, y ahora ya regresa, por favor, a la... Sí, me pasó, me pasó eso, que ahora es la primera vez que puedo hacer un personaje argentino, o sea, de barrio argentino. ¡Qué padre, qué padre! Pero que no me están diciendo con el acento y estoy feliz. ¡Feliz! Es muy gracioso, la verdad, tienen que verlo en escena, es muy chistoso su personaje. Y la combinación de Nacho, que es Lalo, con él, hacen un dúo muy cómico, muy bueno, sí les va a gustar mucho. Sí, porque también Lalo es muy, muy simpático. Lo que pasa es que hay diferentes personajes. Ahora, los dos quieren algo del buen Nacho, que es Lalo, ¿no? Eva quiere su camarón, su lana, y el Facundo quiere a su mujer. A su mujer, a esa Lupita. La Lupita está bien buena. ¿Cómo no? Acá. Y que no me la cruce a Eva Montaña, ¿eh? Porque si no... Eva Montaña. Pero así va a cruzar a Evita. Evita, por ahí me trata de tirar la onda, pero esta es inteligente, ya no cae en esas artimañas. Ellas lo pueden volver a él. No, este, mi personaje también tiene mucha relación con Dante, que Dante es villanazo también, Sergio Sendel, y ahí van a tener unas escenas de retarse los dos. A ver, ¿quién es peor? Pero está manejado todo de una manera muy ligera. De verdad, es un proyecto que yo siento que hace falta ahorita, con todo lo que estamos viviendo en el mundo. Sí, sí, sí. Siento que es algo muy ligero. La gente necesita ver algo que los ayude a desconectarse, a reírse, a lo mejor a sentirse identificados. ¿Quién no se ha jugado a la lotería en la vida? A ver, levante la mano aquí, ¿quién? Todos. Todos. Y soñamos con un golpe de suerte. El tema es, cuando ya te vuelves millonario, es lo que tocamos en la novela, es cómo la gente cambia cuando ya tiene mucho dinero. Entonces, todas las familias tratan, de una forma u otra, de mantenerse en lo que ellos son, de no perder sus valores, la familia. Oye, pero vienen las... Cuando tú estás bien, todo el mundo aparece a quererte. Cuando estás en las malas, nadie se acuerda de ti. Oye, no, pero queremos acordarnos de ustedes. Por favor, inviten al público en Golpe de Suerte, ya queremos verlos. Este próximo lunes, 16 de octubre, a las... 8.30 por... Las Estrellas. Golpe de Suerte, les va a encantar. ¡Golpe de Suerte! Me encantan. Qué padre verlos, amigos, de verdad. Mucho éxito. Los queremos mucho. Bueno, gracias, Mayuri. El gran... ¿Cómo te llamas en la...? Facundo Grandinete. Facundo Grandinete. Sí, el Grandinete. El Grandinete. Pero Grandinete. El Grandinete, sos campeón del mundo. Sí, viste, así somos los argentinos. Grandinete. Bueno, no, no. Qué bueno. Mucho éxito, mucho éxito. Gracias, Mayuri.